Esta reunión y esta conversación con el presidente Vázquez, con el presidente de Petrobras, y fue autorizado entonces a que se vayan de Uruguay, que eso era lo que realmente Petrobras estaba buscando, a cambio de dejar todos los bienes en manos del Estado y retirar las demandas que había entablado en los últimos años. El gobierno dice que esto fue una salida positiva, habló también el Ministro de Trabajo, Ernesto Murro, sobre esto, pero vamos a ver cómo lo analiza la central sindical. Estamos con el secretario general del PITCNT, Marcelo Abdala. Buenos días. Muy buenos días. Gracias, Marcelo, por venir. Por la invitación. Bueno, realmente, ¿en qué queda Uruguay con esta situación? ¿Cómo se sale? Bueno, en primer lugar, nuestro beneplácito por la finalización del conflicto. La última vez que yo había estado aquí, decía que los trabajadores de Petrobras tenían razón en forma incontrovertible en un aspecto, porque ellos decían que veían que la gestión de la empresa Petrobras estaba demostrando que no había interés en seguir. Entonces, de alguna manera, convergen, confluyen el interés de Petrobras en salir. El interés nuestro, tanto en mantener los puestos de trabajo, como en generar las condiciones para que se mantenga un servicio público para una parte de la población, no es la totalidad de la población, pero importante como servicio público, que se desarrolla ese tránsito sin despidos, se mantiene la organización sindical. Y bueno, entonces nosotros estamos celebrando el acuerdo, que entre otras cosas es producto de la perseverancia, la persistencia y la lucha de los trabajadores. Aquí hubo un proceso que fue el siguiente, una unidad entre un camino de negociar luchando y luchar negociando, siempre abiertos al diálogo, nunca rechazamos ningún ámbito de conversaciones con Petrobras, aunque sabíamos que estaba sumamente intransigente, era muy difícil la reunión, porque le buscábamos la vuelta por un lado y no salía, por otro tampoco, por otro tampoco, pero al final, bueno, cuajó, y para nosotros es una cosa positiva. Ahora, la empresa se va, deja lo que tiene acá, es cierto, pero se va sin terminar el contrato, le deja un negocio que hoy está dando pérdida a manos del Estado, por eso, todavía tenía cinco años de contrato, es decir, desde el punto de vista de Petrobras, el acuerdo es muy exitoso. Sí, pero ellos querían... Esa estrategia, digamos, ellos se querían ir. Se querían ir, pero en los últimos periodos había despidos, sanciones, jefas de hogar que habían quedado desvinculadas por participar en acciones sindicales, daba una muy mala señal. En todo caso hay un desafío, digamos, de qué manera en la transición, mientras esto está en manos del Estado, digamos, y en la solución definitiva que se lleve, a que se arribe, de qué manera se desarrolla una gestión de aumentar la canasta de clientes, de mejorar el servicio, de mejorar la eficacia, para que esta sea una unidad que además de dar un servicio público importante, tenga rentabilidad. Pero eso es una cosa que Petrobras no lo logró. No lo logró, no sé si lo quería a esta altura, porque no había forma. Petrobras está hace 15 años en el país, por lo pronto, o más, del 2004, creo que entró en el último año el gobierno de Valle. Entró con un negocio que determinada ecuación del precio del gas, que hoy no lo tiene, ¿no? Entre medio también estaba la promesa del Estado, de la regasificadora, con eso tener un precio del gas natural mucho más barato. Bueno, no pasó ninguna de las cosas. Dos cosas pasaron. Antes, la crisis del gas en Argentina, 2008, que nos dejó sin gas a nosotros, a Chile, etc. Y después la propia con la regasificadora. Entonces, hizo inversiones, ¿no? Cambió la cañería de hierro por la de plástico, o sea, intentó aumentar su cantidad de clientes, que básicamente han sido 35.000, 40.000 de gas natural por cañería. Es el promedio histórico de clientes. No lo logró, se fue. Se va, tengo entendido, también buscando inversores privados como para hacer el pasamano. Che, yo me voy de Uruguay, hay alguien que le interese en eso. Todo esto estuvo en la mesa de negocios, no consiguió ninguno. O sea, porque no es negocio. O sea, punto, no es negocio. El Estado va a asumir, eso es lo que entienden, un negocio que va a dar pérdidas, ¿no? Pérdidas, pérdidas. Un servicio que no es negocio. Un servicio que no es negocio. Con el objetivo de buscar un inversor privado, que dicen ahora que hay algunos... Eso que dice Juanchi, además lo dijeron algunos desde la central obrera. El país, por ejemplo, habló con un integrante del secretario y le dijo, ¿quién va a agarrar esto? Va camino a ser pluna. Ahora, Gabriel Murara también manifestó al país que la medida supone un paso atrás a la competitividad. Sí, Gabriel Murara se queja de todo, ¿no? Yo tomo como referencia que nosotros establecimos aquí que Petrobras se quería ir, probablemente por gran parte de las razones que tú estableces, yo estoy de acuerdo. ¿Pero las pérdidas ahora las asume el Estado? Las pérdidas en la transición, obviamente, las va a asumir el Estado, mientras se desarrolla, digamos, una tensión a los usuarios, que es importante porque esto no es una cosa que se puede cerrar y al otro día hay que generar una transición. Lo que yo no renuncio es a que la capacidad de administración, de gestión, el conocimiento de los trabajadores puedan generar otro punto de equilibrio, otra gestión donde por lo menos empate y se gane. Porque acá había muchas ineficacias que derivaban, por lo menos a mí me llegaban muchas voces críticas de la gestión empresarial. La gestión le correspondía a Petrobras, nosotros no teníamos... Si nosotros pudiéramos desarrollar un camino de gestión que resuelva el acceso al gas, porque ese es un aspecto importante, en principio hay un cambio grande en que se iba a hacer regasificadora y no se hizo. El acceso al gas. ¿Pero hay camino para eso? Ah, yo creo que sí, que siempre se puede. Ese es el punto, yo he escuchado a él entrevistar en el país. Nosotros estamos abiertos a considerar, primero que nada, festejamos que no hay despido, que se mantiene el trabajo y que se mantiene la organización. La cuestión es ser una solución momentánea, pero una larga. Bueno, estamos abiertos a una discusión de fondo con todas las variables de una reestructuración que haya que desarrollar para que esto sea eficaz. Pero además acá hay un tema que es el precio. Sí, claro. Por ejemplo, el diario El País entrevistó a Tierno Abreu, que es experto en la industria petrolera, exgerente y expresidente de ANCAP. Él dice que se va a perder dinero, que es poco probable que logren vender un privado y está hablando del precio. Y después lo que decía Juanchi, que ya en realidad, según el sindicato del gas, hay 38.000 usuarios de Montevideo Gas y 5.000 de Conecta, que ya se llegó al tope. La tarifa es cara ya. O sea, históricamente se llevó a esto. No es que no compiten con la garrafa. No sé, por eso. Y hay un tema de precios. El gas se utiliza en el módulo de acumulado la garrafa o a través de la cañera. Él dice que la única salida como para tener una competitividad ahí en el precio es el futuro, lo de Argentina, lo de vaca muerta. Todo bien. Que no es fácil, está clarísimo. Si se logra eso, entonces ahí se... Todos los futurologos, incluyendo nosotros, que no decíamos nada, estábamos sumamente callados de hacía un mes y pico, que bueno, desarrollábamos solidaridad con los trabajadores del gas, pero no planteábamos absolutamente nada. Todos los futurologos, si se hubiera planteado que esto que se acordó ahora entre Uruguay y Petrobras era una salida, hace 15 días, no, esto es tan loco. Pero porque el gobierno decía que la asunción de la empresa por parte del Estado no estaba en el horizonte. Entonces, ¿qué íbamos a pensar nosotros? Si el gobierno decía eso... Bueno, sí. Nosotros teníamos la información de que estábamos en los albores de una reunión importante entre el presidente mundial de Petrobras, no solamente el que estaba acá, sino Petrobras general, con la presidencia de la República desde hacía más tiempo, ¿no? Sí, sí, que iba a haber una reunión, sí. Y donde se iba a plantear, bueno, de alguna manera, si esta gente se quiere ir sin lastimadura, porque está la cuestión de los juicios, si ellos se iban, tenían que pagar unas multas, unas cuestiones. Si esta gente quería ir en una salida no dolorosa... Se la perdonamos esas multas a cambio de... Y el país se quedaba con esta unidad productiva como una transición, no se sabe al final cómo va a quedar. Bueno, yo creo que hay un desafío ahora, porque no alcanza con mantener el trabajo y tenerlo consagrado formalmente. Para asegurar el trabajo tiene que haber competitividad, tiene que haber un precio adecuado, un servicio de calidad. Y por ahora, además, también interesados, ¿no? Eso nosotros somos... Si a Petrobras no le funcionó, que alguna empresa sí logre que esto funcione. También, no descartamos nada. ¿Te da miedo que se transforme en otro pluna, como dijo otro dirigente? No, miedo no. En esta sociedad, las cuestiones que son eficaces, son rentables y funcionan, se mantienen, y las que no, cierran. Hay sectores enteros que a veces son sustituidos por otras ramas de actividad que crecen. El mundo del trabajo es sumamente dinámico. Por cada empresa del Estado que tiene dificultades, hay muchas empresas privadas que también lo tienen. ¿Cuál es el punto que nosotros comprometemos? Lo que podemos es nuestra voluntad de participar en discusiones sobre cómo mejorar la calidad del servicio en términos de calidad, costos, que permitan mejorar la actividad. Porque además la discusión no es solamente este asunto, es el conjunto de la estrategia energética. Cómo nosotros además de defender y desarrollar nuestras empresas del Estado, hay gente que está diciendo, yo qué sé, hay que importar combustible sin refinar. Cuando la refinería es absolutamente rentable para el país. Cuando generan las empresas nuestras del Estado... Sí, no así la redistribución. Claro, probablemente la falla... En la refinería te dicen, no, nosotros tenemos un precio competitivo, pero después viene todo... La cadena de distribución, igual que en los productos alimenticios, nosotros cobramos... Es parte de todo, ¿no? Claro, compramos carísimo los productos de la alimentación y muchas veces los productores te dicen, no, pero mirá que yo lo vendo, lo saco, sale de acá... Ahora, Marcelo, el propio ministro de Industria dijo que Montevideo, Gas y Conecta están partiendo 3 millones de dólares al año. ¿Cómo se cambia eso? Y bueno, hay que mejorar la gestión. Hoy por hoy va a ser responsabilidad del Estado. Yo creo que tiene que asumir esa responsabilidad en la transición. Si viene una empresa que se queda, sea cual sea, bueno... Y ahí la pregunta es... La voluntad de los trabajadores es decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo ayudar yo? Bueno, yo puedo participar en un proceso de transición y de discusión de la transición donde las cosas mejoren. Si hay ineficacias, que se cambien, digamos. Marcelo, si no llega a aparecer un interesado, y acá el tema toma de ribetes políticos, por ejemplo, el candidato colorado, Ernesto Talvi, en las últimas horas dijo, los sindicatos mandan, buscaron la estatización del gas y la lograron... Bueno, eso es un disparate. Bueno, eso... Lamento, es una persona... Yo la considero muy inteligente. Ese sentido antisindical que viene predominando. Si se despierta a Valle, dice, pero muchacho, ¿qué estás diciendo? Déjame terminar el razonamiento, ¿no? Dice, Petrobras tenía pérdidas y se quería ir, pero tenía un contrato de concesión que cumplía hasta 2024. Estatizamos y le dimos una salida fácil a Petrobras. La pregunta es, si no aparece un interesado y el Estado no logra revertir la ecuación económica que tenía Montevideo Gas, administrándola ahora el Estado, ¿hay que mantener ese servicio público a pérdida? Porque eso se decía con Pluna. ¿O hay que decir, no, acá hay que cerrar porque el Estado no puede seguir perdiendo por esta plata, por esta cañería del gas? Yo estaría en el análisis concreto de la situación concreta. Toda la discusión de que un servicio público es a pérdida, yo siempre la relativizo porque con ese mismo criterio tendríamos agua, energía eléctrica en un país como el nuestro para el lugar donde hay más densidad de población, Montevideo, el área metropolitana, y no se extendería la infraestructura para estas cuestiones a los pueblos más... Está bien, pero no es el caso del servicio del gas. No es el caso del gas. En ese caso yo, antes de llegar a una discusión de ese tipo, haría y expresaría públicamente el compromiso de los trabajadores de participar en una negociación sobre la gestión que nos permita contribuir de todas las maneras posibles para que eso sea rentable y sea bueno, ¿no? Pero parece muy difícil. No es fácil. Y ahí va. Entonces me pregunta si no pasa. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos o seguimos dándole el servicio a esos 40 mil uruguayos que pagan un gas muy caro más poco en Ford que otra cosa? Hay formas de reestructurar las cosas de una manera adecuada. Yo mismo digo, frente a Petrobras, la tesis de los despidos, muchas veces nosotros le oponíamos a la cuestión, bueno, de qué manera nos apretamos todos el cinturón. Se reduce la jornada de trabajo, inclusive con pérdida salarial, de manera de desparramar la cuestión entre todos para que no haya despido. ¿De qué manera achicamos gasto a través de esta ineficiencia se resuelve, esta otra y esta otra? Es decir, hay manera... ¿Esa no quería resolver las tecnologías? No, ellos querían los despidos. Acá hay un problema que vos podés readecuar, yo me imagino, ¿no? Yo también leí la entrevista a Tierno Obreu, pero también hablé con otra gente. Hay un problema que es el precio del gas que le compras a Argentina y la inversión que están haciendo los argentinos en el yacimiento de Vaca Muerta. Mientras no completen una inversión que le va a llevar mucho tiempo y sean superhabitarios en gas, como decía hoy este Tierno Obreu, y sigan importando gas licuado, el precio va a seguir siendo un precio caro. Y esa es la parte de la ecuación que no va a cambiar y que no le cambió a Petrobras y que por eso se fue. Porque con ese precio no pueden competirle a otras fuentes de energía que le son más baratas a la población y el que termina eligiendo es el consumidor. Entonces, es poco probable que cambie esa ecuación y de ahí la pregunta de Juan Miguel. Entonces, si esa ecuación no cambia, si el inversor privado no aparece, porque entiende que acá no hay un negocio, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? ¿Asumir que este, que va a ser transitorio, sea permanente? No, yo creo que hay que analizarlo en su momento, ¿no? Yo sé que es difícil porque si vos tenés un sector que tiene dificultado a los proveedores de su insumo principal, bueno, es complicado, obviamente, pero nosotros no estamos cerrados en ese análisis. A lo que no renunciamos es a intentar llegar a un punto de equilibrio con la fuente de trabajo garantizada de los trabajadores, ¿no? Hoy estamos festejando, ¿por qué? Porque, bueno, había despido, había un conflicto, había intransigencia, bueno, se llegó a una solución. Marcelo, y hablando de... Acá hubo control obrero y todo lo que se discutió del gremio, de los sindicatos. El país publicó un informe de Estados Unidos. Bueno, ¿ves? Yo le decía a los compañeros, control obrero. Yo sé cómo se han expresado hasta en situaciones revolucionarias las formas de control obrero. ¿Para vos no fue un control obrero? Para mí, en realidad, lo que se hizo, más allá del nombre y la estridencia mediática, ¿no? ¿Sabés lo que hubo ahí? Ahí hubo una huelga con ocupación, con una guardia gremial, que si alguno tenía algún problema y había una emergencia, los trabajadores la cubrían. Los trabajadores no sustituyeron a la dirección de la empresa, no tomaron decisiones estratégicas. ¿A ver esa es la opinión de la justicia? No organizaron, yo te digo lo que yo... Claro, bueno, para Petrobras y para las empresas, en realidad, que estamos hablando del precio, del negocio. Al departamento de Estado, ¿no? Sí, al informe de Estados Unidos. Habla de sindicatos en Uruguay particularmente agresivos con conflictos laborales que se intensifican rápidamente, un movimiento obrero dominante al que se suma a los altos impuestos y los bajos márgenes de ganancias corporativas. Dice que muchos adoptan posiciones fuertemente izquierdistas, antiimperialistas y anticapitalistas. Bueno, para mí es un disparate, ¿viste? A mí hasta me da vergüenza comentar una cosa de esa porque, este, si hay una confesión de injerencismo y de imperialismo, es esto que resuelve el departamento de Estado, ¿no? Para mí, los sindicatos con los cuales se puede discrepar, yo no creo que tengamos nosotros ni la verdad revelada ni la varita mágica, tanto en una posición política que se asuma como en una acción concreta. Son un componente del sistema democrático. Es decir, la fortaleza de los sindicatos induce que la riqueza que se produce sea distribuida. Son un factor de negociación colectiva. A mí me parece un disparate, inclusive también me parece un disparate que en Uruguay haya gente que se haga eco de esto, porque la evidencia estadística es absolutamente contraria. En el periodo entre el 90 y el 2005, que los sindicatos quedaron muy debilitados por la liquidación, la no aplicación de los consejos de salario, la inversión era prácticamente reptante. En el periodo del 2005 a la fecha con consejos de salario con sindicatos fuertes, obviamente también en esos periodos adentro de cada uno de los dos con periodos de crecimiento y periodos de bajón, la inversión fue buena. Esa correlación hay que agregarle un montón de otras variables para ver las conclusiones. Pero son ellos los que están analizando... No son solamente de conclusión. Ellos son los que ponen como variable... Pero ya, son ellos los que ponen como variable explicativa que los sindicatos son un factor distorsivo. Al contrario... Marcelo, a partir del informe de la ONU, de la Comisión de Derechos Humanos liderada por Bachelet, que denuncia que hay, por lo pronto, en el último año, 6.000... Denuncia, ¿no? 6.500 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. ¿Volverías a ir a apoyar a Nicolás Maduro y a filmarte ahí en el video con Maduro y todo eso? Bueno, creo que me la hiciste ya como cuatro. A medida que va pasando el tiempo, me preguntás lo mismo. Ah, te la voy a preguntar. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que es multimedio. Acá es la primera vez que te lo preguntan. Yo te voy a seguir preguntando. No, lo de Bachelet es nuevo. Ahora está el informe de Bachelet. Si me invita la central bolivariana de los trabajadores y la central mía, el PICNT, a Bala, que vaya yo o cualquier otro compañero en una actividad, voy, sí. Claro que voy. Y sostengo lo que sostenga el PICNT en ese momento, que hasta ahora es que hay problemas en Venezuela que tienen que resolverlo ellos, que tiene que hacerse sin injerencia, de manera pacífica y que tiene que haber una salida democrática con participación de todos, ¿no? Evidentemente. Pero te recibiría, le darías un abrazo y eso a Maduro. Y si es el presidente que legítimamente eligió el pueblo de Venezuela, sí. Y si hay otro, también lo saludaría. ¿Tiene 6.500 muertos en el último año? Abrazaría a alguien con 6.500 por dos arriba. Condeno, como es de estilo del movimiento obrero que no solamente habla de democracia y derechos humanos, sino que hizo una huelga general el 27 de junio para defender la democracia, condeno la falta de respeto a los derechos humanos allí donde esté. No importa quién gobierne, la condeno. En el caso de que cualquier aspecto de esto se demuestre, la condenaría sin duda alguna en la cara de cualquiera. Pero ¿qué tiene que pasar? Se demuestra ahí un informe de Miguel Baselé que es la comisionada para los derechos humanos de la ONU, que además es una mujer de izquierda, que fue la presidenta de Chile y que está diciendo que hay 6.800 ejecuciones. No confías en ese informe. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Bueno, hay que llevarlo a los tribunales como lo nazis. Esto es el mismo informe de la comisión de la ONU, volvemos al tema, pero hay 2.000 muertos extrajudiciales asesinados por el ejército colombiano del 88. Espantoso. Del 88 del 2014. Que está en la justicia ahora colombiana. Muchos de ellos son militantes. Nadie se le ocurre negar que esto es un invento de la comisión de la ONU. Muchos de ellos en Colombia son militantes sindicales y Colombia no estuvo en la comisión de normas de la OIT y Uruguay por los consejos de salario llevados por los patrones con el apoyo de la OIT. Así que se habrán cosas mal. Yo no quiero que haya un solo problema de derechos humanos en el mundo. Quiero que todo el mundo tenga trabajo, que no haya exclusión, que haya democracia sin exclusiones. Pero dirías a darle un abrazo a Maldonado. En Venezuela también. Bien. Marcelo Vidal, muchísimas gracias. Un gusto como siempre. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales.